No puede ser, otra vez estoy solo, otra vez estoy listo, ahogando en mi soledad. No puede ser, otra vez estoy solo, otra vez estoy solo, otra vez estoy listo, ahogando en mi soledad. No puede ser, otra vez estoy solo, otra vez estoy listo, ahogando en mi soledad. No puede ser, otra vez estoy solo, otra vez estoy solo, otra vez estoy listo, ahogando en mi soledad. No quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar, por Dios me va a matar, regresar por quedar. Te encontrarás, me haré mis otro mar, si quieres regresar, ahí te esperaré. Te encontrarás, me haré mis otros mar. Te encontrarás, me haré mis otros mar. Te encontrarás, me haré mis otros mar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!